hola, quería iniciar este vídeo mostrándoles las imágenes que generé a través de inteligencia artificial estas imágenes las puse en los títulos en inglés para que me entendiera mejor la inteligencia artificial de Kion porque si no, no pasa nada por ejemplo acá colocaba Among Us en el juego y no pasaba nada así que tengo que ponerle Among Us al astronauta en una nave ahí me entendía mejor se nota, buenas imágenes, mejor entendimiento tonte buena parece que un Among Us en un bote parece y en la siguiente generé unas imágenes de Among Us encontrando al asesino entonces aquí se supone que Among Us encuentra al asesino del personaje y se puede entender que ahí está con una mirada acusatoria y también otra mirada acusatoria hacia otros dos jugadores y también dos jugadores con su mirada acusando a uno y uno sospechando del que está al lado y dos sospechando del que está al lado acusando bueno esta parte ya es súper delirante esta parte, o sea no se entiende mucho aquí dice interpretar la inteligencia artificial aquí está también puse Word of Stand, Word of Stand Blizz, el juego de tanques a ver si me entendía y si lo entendió bastante bien mostrará al ganador y si incluso salen los tanques que son precisamente lo que están dentro del juego como éste se ve borroso pero bastante cercano a lo que es realmente el juego como una versión de inferior calidad también coloqué el juego con un ovni le puse un UFO me muestra imágenes de unos barcos con un barco naval con un cierto ovni arriba acá también y como todo difuso el ovni siempre por las guerras no, acá no se nota, no se nota del ovni y un poco, algo difuso y arriba aquí parecen más aviones que ovni a ver si acá se nota más un ovni que todo brotón identificado bueno no es tan claro pero la vida se entiende aquí está le coloque astronauta en Fortnite es otro bastante genérico astronauta así que muchos han buscado Fortnite porque está bastante como que entiende mejor la imagen de lo que está buscando la inteligencia artificial aquí sí con lo que intento dibujar un personaje al lado bastante amorfos y no se entiende ahí ya veamos otra esto tuve que generarlo porque la inteligencia artificial se demora varios minutos de generar las imágenes no sé, lo más óptimo fue generarlo antes de hacer el video bueno acá le posee el eterno ganador de Fortnite según para la inteligencia artificial esta es la imagen de un eterno ganador de Fortnite a ver si tienen ahí alguna referencia alguna skin que ustedes estén usando este aparecido hay imágenes humanas son las que más se distorsiona uff si, imágenes humanas esta es como más claro el cuerpo se ve más claro acá está mejor definido este desde lejos se ve bien de cerca no tanto jajaja a ver acá coloque el nombre de las tiendas Epic Games Store y me asimila la tienda con este tipo de imágenes juegos principalmente esto es Fortnite se nota inmediatamente que lo que busque es Fortnite y juegos varias pantallas de juegos y joystick 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 consolas pantallas de juegos pantallas de juegos steam store más que nada lo asimila con el logo de la aplicación no lo asimila con juego lo asimila con el logo principalmente yo tengo que colocarle el Steam Store porque no no me mostraba no me mostraba imágenes relacionadas con la plataforma del juego solamente me mostró imágenes de un tren pero no nada más que eso bastante artística la imagen para una nueva idea para el logo bueno eso sería por el momento ya eso sería el juego la nueva entretención de la inteligencia artificial para que ustedes vean y se entretengan también se puede ver de la inteligencia artificial de la inteligencia artificial